La Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Alcaldía Municipal, colocaron la primera piedra de lo que será el nuevo Centro de Certificación de Conductores de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en la ciudad de Choluteca. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía de este sector, donde puedan renovar y transmitir su licencia de conducir por primera vez de una manera más eficiente. En la actividad estuvo presente el señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, General Julián Pachico Tinoco, quien expresó, me siento satisfecho de poder ser parte de este proyecto y dar este servicio a la ciudadanía. Estos recursos son producto de las infracciones que nuestros policías sancionan en todas las carreteras a nivel nacional, en las ciudades. Esos dineros han sido captados por la misma Policía Nacional y la Secretaría de Finanzas, a través de Conacevi, nos ha autorizado estos recursos para invertirlos en la misma policía. Así que estos recursos también son generados por la Policía Nacional. Así mismo, el director de la Policía Nacional, Comisionado General Orvin Caló Maldonado, indicó, se espera finalizar el proyecto en la primera semana de noviembre de este año y recordará a la ciudadanía que siga confiando en nuestra policía. Bueno, este es un proyecto bastante anhelado, ya que es el tercer proyecto que tiene a través de la dirección de la ley de transporte, donde se va a hacer un centro para certificación, la licencia de conducir para personas por primera vez. Esto viene a fortalecer, ¿verdad?, el trabajo que ha realizado la dirección de la ley de transporte y con ello venimos a prestar ese servicio, por decirlo local, ya que esta persona no va a tener que ir a Tegucigalpa o San Pedro Sula para poder sacar su licencia por primera vez. Por su parte, el comisionado Melvin García, director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, manifestó, como oficial de policía solo estoy generando la mejora de cada uno de nosotros y la respuesta es lo que la ciudadanía espera. Hemos colocado la primera piedra en el centro de certificación de conductores aquí en la ciudad de Choluteca. Esto es importante, ¿por qué? Porque es el tercer centro que nosotros estamos haciendo con estándares internacionales establecidos en la Convención de Naciones Unidas a efecto de diferenciar toda la evaluación para las personas que por primera vez quieran adquirir su licencia en toda la zona sur. La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional vela por la mejor atención al ciudadano y la dignificación del funcionario policial. Para la patrulla, Leticia Chávez.